¿Quién le ayudó al PAN en el fraude del 2006? El PRI. ¿Quién le ayudó al PRI en el fraude del 2012? El PAN. ¿Pruebas? En la elección del 2012, Fox no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido, llamó a votar por Peña, cadeato del PRI. Antes, en el 2006, gobernadores del PRI, Natividad, González Parás de Nuevo León, otro gobernador, Burs de Sonora, el que está ahora preso de Tamaulipas, que son hasta mal agradecidos, pues ingratos, porque les ayudó en el fraude y luego lo entambaron Hernández, y así todos. Entonces, era lo mismo. Ahora no pudieron, quisieron unirse en el 18, no pudieron. y hablan los cínicos, hipócritas, de que se va a acabar la democracia. Siempre ha estado, nada más que la mafia del poder económico y político no lo habían permitido y se imponían con fraudes, lo que pasa que en el 18 no pudieron, porque fue todo un pueblo y así va a seguir hacia adelante. Entonces...